Música Liraina y Yaciel Ortega en esperanza y escala a la puerta Ortigosa y Muño se me preparan Truco y Medina Hola, buenos días soy Emilio Merino soy el presidente del Club Cato hoy y mañana estamos organizando nuestro rodeo en este recinto que queda en el kilómetro 12 camino a Nahuel Toro en el deseo agrícola de Chillán hoy día tenemos comenzamos a correr a las 8 de la mañana con una serie criadero después caballo ahora estamos corriendo serie yegua a las 4 de la tarde 4, 4 y media va a ser la serie potro y luego de la serie potro viene una serie libre y después de la serie libre viene un unas domaduras apiabladuras y un charro amenizando esta actividad dentro de la tarde esta actividad va a comenzar tipo 8 como les decía terminando 9, 9 y media después de las 9 y media vamos a tener un conjunto flósclórico de la tercera edad que vienen a deslitarlos con sus tonadas y luego de eso hay una banda para bailar y gozar un poco en el casino mañana en la mañana a las 10 y media será la segunda serie libre y a las 4 de la tarde 4, 4 y media se corre la serie Champions y terminando 7 y media más o menos mañana domingo ¿un costo para el público? si el costo la entrada del vehículo a este recinto cuesta 5 mil pesos y la entrada por persona 2 mil pesos para ver el rodeo y para el show va a ser 3 mil pesos hoy día en la tarde muchas gracias muchas gracias se preparan Hernández y Dinamarca de Legacy Finguer o Anahuayte hoy día tenemos puré mixto con pollo asado y fuera de eso también tenemos una rica cazuela para esperar a todos los comensales y está saliendo también la carne mechada con carne mechada también agregado arroz y puré mixto para esperarlo a todos acá en la cocina ok, gracias ¡ay, adiós! ¡ay, adiós! Hola, buenas tardes. Mire, yo soy Juan Carlos Ibanco, yo soy de Parral, soy artesano, lo que es sombrero. Yo vendo todo lo que es apero en general para los huasos, yo lo atiendo, hacen 30 años que trabajo en este rubro y lo atiendo en todo sentido, lo que es zapatos, riendas, monturas, todo lo que el huaso realmente necesita en su ocasión de rodeo. Y yo ando en todos los rodeos, busco las zonas que hacen mejores, entre mejores públicos, más huasos. Y atiendo todo el año, empieza de agosto hasta abril cuando termino el Champions de Chile. Y todo lo que yo hago, hago lo que es chupaya, sombrero, y lo que más pienso es los aperos. Mantas, china, cinturones, riendas, todo lo que es freno, en forma antigua. Todos los frenos han chapeado, escuelas, escuelas chapeadas también. Es lo que más busca el huaso, le gustan las cosas bonitas, que sean elegantes, el huaso le gusta vestirse elegante. Entonces uno tiene que andar buscando siempre lo mejor para ofrecerlo, porque nos sacan a vender algo que de mala calidad el huaso no lo va a comprar. Pero al huaso le gusta vestirse de buena calidad. Entonces, y mi local se llama Caballo Huaso, para que alguien se quiera visitarlo. Eso está en Parral, en la calle O'Higgins, 786, y mi teléfono 779-31885. Eso es lo que puedo esperarlo en el local cuando guste. Lo que es Montura, todo eso. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!